Música Hoy es otra vez viernes, viernes del ciclo de conferencias Vive con las matemáticas y tenemos pues el gusto, el enorme gusto de recibir a Alma Valenzuela García, ella es doctorante de la Universidad Iberoamericana pero ella que nació en Sonora, según me enteré hace un ratito estudió la licenciatura en Ingeniería Electromagnética en el Instituto Tecnológico de Tijuana y de ahí ha estado en distintos lugares hace unos meses estaba participando en el simposio sobre química molecular con aplicación en materiales y catálisis con su investigación sobre el metanol, electrooxidación y su reacción usando nanopartículas preparadas por órgano bueno, alguna cosa metálica, órgano metálico, una aproximación es maestra en ciencias y desempeña su labor profesional en la Universidad Iberoamericana ella nos va a hablar sobre un tema que seguramente muchos de ustedes conocen los que son aficionados a las matemáticas creo que es uno de los temas predilectos es un tema que distingue a las matemáticas modernas y que son las ecuaciones diferenciales las ecuaciones diferenciales todo el mundo sabe un poco sobre ellas que en un mismo momento en dos países de Europa se estaban descubriendo o inventando hace un ratito estábamos en esa discusión si se descubrieron o se inventaron en realidad todo eso también corresponde a un tema de la filosofía las matemáticas acerca de si las matemáticas son reales existen o las matemáticas son una creación del hombre pero en todo caso nos ayudan a entender y por lo visto nos ayudan también en muchísimas disciplinas como son la química, la ingeniería y bueno cualquiera de las ciencias exactas las matemáticas, las ecuaciones diferenciales son un tema de los temas que hay que saber para manejarse en esos mundos y por lo visto también en este Alma, bienvenida y tienes acá un público a un público que te sigue también a través de internet Buenas tardes a todos y a cada uno de ustedes muchas gracias por estar aquí hoy vamos a hablar acerca de las ecuaciones diferenciales tuve bien, perdón, tuve bien a ponerle qué son, cuál es su utilidad todos nosotros en algún momento nos hemos hecho esa pregunta qué son las matemáticas, más allá qué son las matemáticas, para qué nos sirven nada más para reprobarla no, pues déjenme decirles sin temor a equivocarme que el mundo, nuestra vida como la conocemos hoy en día no sería la misma sin el descubrimiento o la invención del cálculo el cálculo en el siglo XVII fue inventado o descubierto, vamos a ponerle así por Isaac Newton en Inglaterra y Leibniz en Alemania, ¿de acuerdo? vamos a platicar un poco qué son las ecuaciones diferenciales y cuál es su utilidad empezamos bien, como les mencionaba en Inglaterra, más o menos por el siglo XVII Isaac Newton, el genio de genios tuvo a bien inventar el cálculo pero bueno, el cálculo no nació en el siglo XVII se vino gestando desde varios siglos atrás cuando varios matemáticos de la antigüedad empezaron a preguntarse cómo se resolvían ciertos problemas que con las matemáticas convencionales de aquellos tiempos no se podían resolver independientemente a Isaac Newton Leibniz en Alemania también inventó el cálculo o sea, tenemos dos inventores del cálculo pero a partir de ahí ha habido muchísimos hombres y mujeres que han dedicado toda su vida a resolver problemas y a hacer aportaciones muy importantes al cálculo tal es el caso de Cauchy ¿así se pronuncia? es un matemático francés que tuvo mucho auge durante el siglo XVII a finales y Riemann uno de los grandes matemáticos del mundo Wilhelm y Euler de Suiza que fueron también grandes aportadores del cálculo en este caso bien vamos a estar hablando un poco introducción ¿qué es una ecuación diferencial? si hay aquí chicos que estudian algo relacionado con matemáticas les voy a decir ¿cuáles son los requisitos para resolver una ecuación diferencial? la clasificación de las ecuaciones diferenciales obviamente ¿cómo se solucionan? y la utilidad ¿para qué nos sirven? preparé también algunos ejemplos para que vean la simplicidad con la que se resuelven y nos facilitan muchísimo la vida y algunas conclusiones bien como ya les mencionaba el descubrimiento independiente del cálculo por Newton y Leibniz en el siglo XVII esto proporcionó el gran ímpetu que las matemáticas necesitaban para arrancar la tecnología como la conocemos hoy día ha avanzado a pasos agigantados en el último en los últimos 100 años aproximadamente el cálculo constituye una de las grandes conquistas intelectuales de la humanidad y una vez construido o inventado la historia de la matemática ya no fue igual bien ¿pero qué es una ecuación diferencial? bueno es una ecuación que contiene derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes si pueden ver esta es una ecuación diferencial aquí la variable dependiente es Y ¿por qué? porque depende de X y X es la variable independiente así las vamos a nombrar bueno así se conoce y aquí viene la parte interesante ¿qué necesito para resolver una ecuación diferencial? no es algo que lo tenga lo voy a hacer de la noche a la mañana claro que no es algo que se tiene que ir dando con muchísimo tiempo primero necesito aritmética necesito dominar el álgebra la geometría la trigonometría álgebra lineal geometría analítica y cálculo diferencial y cálculo integral las derivadas e integrales bueno pero ¿qué es la aritmética? todos y cada uno de nosotros sabemos qué es la aritmética si no pues regresémonos un tiempo atrás en la primaria como nos daban dolor de cabeza ¿verdad? es una rama de la matemática cuyo objeto de estudio son las operaciones elementales hechas con ellos suma resta multiplicación y división esta parte o esta rama de la matemática la recibimos a muy temprana edad en la educación primaria bueno como les comentaba también necesitamos dominar el álgebra álgebra es otra rama de las matemáticas que estudia la combinación de elementos estructurales perdón de elementos abstractos acorde a ciertas reglas aquí ya entran variables o mejor conocidas como incógnitas son ecuaciones en base de ciertas incógnitas que yo no sé su valor hasta que aplico ciertas reglas matemáticas y entonces resuelvo el problema o la ecuación aquí ya entra la x bien esta es una típica ecuación algebraica ¿sí? este que contiene números contiene variables aquí en este caso x y y y una constante y también contiene signos necesitamos aritmética para dominar el álgebra bien también necesitamos dominar la geometría que es la rama de la matemática que se ocupa del estudio de las propiedades de las figuras en el plano o en el espacio esta rama de las matemáticas nos permite conocer áreas y volúmenes de ciertas de ciertas figuras también necesitamos saber y dominar la trigonometría que es otra rama de las matemáticas que estudia las razones trigonométricas seno coseno tangente cotangente secante y cosecante necesitamos el álgebra lineal es un requisito indispensable para saber para saber o resolver ecuaciones diferenciales y el álgebra lineal es la rama de las matemáticas que estudia conceptos tales como vectores matrices sistemas de ecuaciones lineales espacios vectoriales y sus transformaciones lineales etcétera etcétera también necesitamos saber geometría analítica esta rama de las matemáticas estudia las figuras geométricas mediante técnicas básicas del análisis matemáticos y del álgebra en pocas palabras jóvenes jóvenes todos necesitamos aritmética álgebra geometría trigonometría álgebra lineal y geometría analítica para nominal la geometría analítica esa la recibimos en la educación superior las de ahí para abajo lo que es álgebra esa la empezamos a recibir en nuestra educación secundaria ahora bien si nosotros como alumnos desde pequeños nos preparamos o absorbemos conocimientos acorde a nuestra edad pues cuando lleguemos a la educación superior no tenemos que tener ningún problema con las matemáticas de hecho las matemáticas es algo mágico bien ahora aquí también necesitamos dominar lo que son las derivadas las derivadas la la explicación más fundamental que se puede dar o la definición más fundamental que se puede dar de la derivada es que es representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto esta se deriva de límites y es muy útil para saber para saber encontrar máximos mínimos o sea en pocas palabras tiene muchísima muchísima utilidad como no tienen una idea las grandes industrias para tomar decisiones para tomar decisiones de qué van a hacer o de qué van a ensamblar etcétera ellos hacen estudios con esta herramienta y finalmente vamos a necesitar también dominar lo que son las integrales todo mundo ha escuchado la definición de integrales en mi experiencia como docente siempre que les pregunto a mis alumnos qué es una integral todo el mundo me dice es el área bajo la curva y sí sí es el área bajo la curva es el área bajo esta curva pero es una suma sí de pedacito tras pedacito debajo de la curva y esa suma nos da en total el área es muy útil es muy muy útil esta nos ayuda a determinar áreas de terrenos irregulares por ejemplo de figuras irregulares de acuerdo bien entonces una vez que ya tenemos estos requisitos entonces sí ya podemos empezar a pensar cómo vamos a resolver las ecuaciones diferenciales bien no es nada del otro mundo primero vamos a empezar con la clasificación de las ecuaciones diferenciales cómo se clasifican las ecuaciones diferenciales estas se clasifican por su tipo que puede ser ecuación diferencial ordinaria en un momento la vamos a la vamos a estar definiendo y ecuaciones diferenciales parciales se clasifican también de acuerdo a su a su orden el orden de la derivada mayor presente en la ecuación diferencial esa ese es el orden de la ecuación diferencial por ejemplo si tengo una ecuación cuya derivada parcial cuya derivada mayor es es 2 entonces tengo una ecuación diferencial de segundo orden y se clasifican también según su linealidad puede ser la ecuación lineal o no lineal bueno clasificación por tipo una ecuación diferencial ordinaria contiene solo derivadas ordinarias de una o más variables dependientes pero de una sola variable independiente de acuerdo o sea una sola x la variable independiente bien este es un ejemplo de una ecuación diferencial ordinaria si si se dan cuenta tiene una variable dependiente y una variable independiente pero una ecuación diferencial ordinaria puede contener más de una variable dependiente como este caso aquí en este caso la variable dependiente la variable estas son las variables dependientes y esta es la variable independiente bien ahora una ecuación diferencial parcial es la que involucra las derivadas parciales de una o más variables dependientes de dos o más variables independientes o sea en pocas palabras puede tener más de una variable independiente estas se le llaman ecuaciones diferenciales parciales y este es un ejemplo de ellas las derivadas se denotan con la letra d minúscula pero las derivadas parciales se dan cuenta es una d minúscula en el idioma griego bueno la clasificación según según el orden como les comentaba antes el orden de una ecuación diferencial es el orden de la derivada mayor podemos ver un ejemplo esta es una ecuación diferencial de segundo orden es ordinaria porque solamente tiene una variable solamente tiene una variable dependiente ¿de acuerdo? clasificación según su linealidad una ecuación diferencial ordinaria de orden n es lineal si su función presenta perdón si su función presenta esta forma este es el requisito para que se llame ecuación diferencial lineal y aquí tenemos dos ejemplos ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden y de segundo orden respectivamente clasificación según su linealidad si una ecuación diferencial no es lineal se le llama pues no lineal y este es un ejemplo esta ecuación esta ecuación que ven aquí no es lineal porque el coeficiente de la variable dependiente el coeficiente depende de y obviamente que tienen que cumplir ciertos requisitos para que sean lineales entre ellas tiene que depender solo de la variable independiente de la variable independiente perdón y esta es otra ecuación diferencial no lineal porque la potencia de la variable es 2 de acuerdo bueno se pueden clasificar según su linealidad lineal homogénea el término independiente este de aquí es nulo o sea cuando toda esta ecuación sota sea igual a 0 se le llama ecuación diferencial lineal homogénea lineal con coeficientes constantes quiere decir que los coeficientes estos son constantes y lineal con coeficientes variables al menos uno de los coeficientes no es constante y esta es la clasificación de las ecuaciones diferenciales de acuerdo bien el grado el grado de una ecuación diferencial es el grado algebraico de su derivada de mayor orden ¿cómo es esto? fácil esta es una ecuación diferencial es de primer grado dado es de primer grado dado que la segunda derivada que contiene la ecuación es de segundo orden perdón es de primer orden está elevada a la 1 esta es de segundo orden pero de primer grado bueno este como ya les había comentado anteriormente los descubridores del cálculo fueron Newton y Leibniz en diferentes lugares en el mismo tiempo por el mismo tiempo entonces ellos se atribuyeron algunas ciertas notaciones como se conocen por ejemplo tenemos lo que es la notación de Leibniz derivadas así es la más común la que se usa comúnmente notación con primas para facilitar la comprensión notación de Newton es esta casi no se utiliza y notación con subíndices cualquiera de estas cuatro notaciones es muy común en sus libros de texto bueno ahora vamos a pasar a lo que son cómo se solucionan las ecuaciones diferenciales ya las clasificamos ya dijimos cómo qué es una ecuación diferencial pero ahora cómo se resuelve ya les dije los requisitos que necesitamos obviamente sin esos requisitos créanme que va a ser imposible que resuelvan una pero yo estoy segura que todos de aquí presentes cuentan con los requisitos bien cualquier función definida en un intervalo y que contenga derivadas en ese intervalo y la derivamos y al sustituirla en la ecuación original nos reduce esta ecuación a una identidad ¿cómo es eso? pues así de fácil esa es una forma de resolverlos hay más formas esa es la más sencilla con derivadas bueno un ejemplo el más sencillito esta es una ecuación perdón esta es una solución de esta ecuación diferencial pues ¿cómo es esto? así de fácil esta ecuación esta solución la vamos a derivar dos veces la vamos a sustituir al final una vez derivada la vamos a sustituir en la ecuación original perdón en la ecuación que tratamos de resolver y nos va a dar una identidad si no nos da esa identidad la ecuación esta no es solución de esta ¿de acuerdo? bueno soluciones para las ecuaciones diferenciales una ecuación diferencial ordinaria puede tener infinitas soluciones si así como lo oyen puede tener muchas soluciones o bien puede tener una única solución o cero solución bien se dice sabemos que cuando resolvemos una integral perdón una ecuación diferencial e integramos tenemos una constante de integración esa constante de integración se llama parámetro c o se conoce también como una constante arbitraria entonces cuando obtenemos una solución para una ecuación diferencial que contenga dichas constantes obtenemos una familia de soluciones donde ese parámetro puede tomar valores desde menos infinito a infinito también existen las soluciones bueno estas se llaman soluciones generales ¿por qué? porque son muchas soluciones para esta ecuación pero podemos conocer la solución particular ¿cómo? pues determinando el valor del parámetro c por ejemplo esta ecuación es solución de esta ecuación diferencial ¿sí? es una familia de soluciones y esa es su gráfica pero si yo quiero saber la solución particular pues puedo saber cuando el parámetro vale cero cuando vale más o sea cuando el valor es mayor que cero o cuando el valor es menor que cero por ejemplo tomando el valor de c igual a cero tenemos una solución particular para esa ecuación diferencial bien así de fácil se resuelven las ecuaciones diferenciales obviamente obviamente que tenemos que dominar los requisitos que ya les comentaba bueno ¿cuál es la utilidad de una ecuación diferencial? más allá que plasmarlo en una hoja de papel ¿cuál es su utilidad? ¿para qué me sirve? para pasar el semestre con mi maestra regañona ¿verdad? no no sé regañona pero bueno ¿para qué me sirven las ecuaciones diferenciales? yo no sé fácil jóvenes todos presentes nos sirve para conocer el cambio de cierto problema ¿sí? a través del tiempo cualquier evento que tenga un cambio en el tiempo y se pueda plasmar en una ecuación diferencial la podemos resolver para conocer su entorno o su funcionalidad pero las aplicaciones y la utilidad sería difícil cuantificarlo nos tendríamos que quedar aquí hasta mañana para yo decirles en todo lo que se utiliza pero bien les voy a dar algunos ejemplos para que comprendan un poco mi mi comentario bien bueno se utilizan en biología en el crecimiento biológico de las bacterias ¿por qué? porque el crecimiento de las bacterias a través del tiempo o con el tiempo es proporcional a las bacterias presentes esta nos genera una ecuación diferencial con una constante de proporcionalidad si aumenta el número de las bacterias es un crecimiento poblacional de las bacterias en cambio si las bacterias se quieren eliminar es un decrecimiento entonces tiene mucha aplicación en lo que es la biología en medicina también obviamente es una de las grandes este es una la medicina es una de las grandes clientes de las ecuaciones diferenciales porque la epidemiología basa toda su toda su su estructura en las ecuaciones diferenciales también cuando nos van a hacer una cirugía el porcentaje o la cantidad del de los de los medicamentos que nos van a a administrar en nuestro cuerpo eso genera una ecuación diferencial en la parte de la medicina como ven la medicina tiene las ecuaciones diferenciales tienen muchísima aplicación en la medicina en la física ni se diga en la física clásica y en la física moderna solamente ecuaciones diferenciales podemos el movimiento armónico simple movimiento vibratorio etc 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 la física y ecuaciones diferenciales van de la mano es como si estuvieran casadas básicamente en economía tiene muchísima aplicación en lo que es la oferta y la demanda en lo que es inventarios y todo eso en grandes a grandes volúmenes de clientes o de inventarios de cosas genera ecuaciones diferenciales que se pueden resolver con técnicas diferentes en química igual para hacer las mezclas químicas saber qué tanto va aumentando o qué tan rápido va la reacción esto genera también una ecuación diferencial que se puede resolver con cualquiera de las técnicas en ingenierías todas las ingenierías existentes llevan ecuaciones diferenciales o generan ecuaciones diferenciales la ingeniería sin las ecuaciones diferenciales simplemente no podrían subsistir por ejemplo en la mecánica la deflexión de vigas genera una ecuación diferencial y eso hace que saquemos que determinen los que se dedican a esto la la elongación o el pandeo de las vigas para construir estructuras como este tipo eso es gracias a las ecuaciones diferenciales en eléctrica en ingeniería eléctrica circuitos eléctricos los circuitos eléctricos el flujo de la corriente a través del circuito eso me genera una ecuación diferencial que podemos resolver sin ningún problema es una ecuación diferencial lineal que podemos resolver sin ningún problema y saber la corriente en cualquier tiempo ¿de acuerdo? esto es algunas aplicaciones como les decía anteriormente si me pusiera a contarles todas las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales pues aquí nos quedaríamos hasta mañana porque en el mundo entero todo genera ecuaciones diferenciales que se pueden resolver bueno si no se pueden resolver ese es otro cantar no existe el evento bueno y traje algunos ejemplos para los apasionados de las matemáticas que sé que aquí hay muchos les traje algunos ejemplos para que lo visualizaran mejor no nada más para practicárselos bueno en circuitos eléctricos este es un ejemplo muy sencillo de muy fácil comprensión por ejemplo un generador con una fuerza electromotriz de 100 volts en serie con una resistencia de 10 ohms y un inductor de 2 henrios si tenemos ese circuito ese circuito si lo cerramos en el tiempo T eso genera al cerrar el circuito hay un flujo de corriente entonces genera una ecuación diferencial de este tipo de acuerdo es una ecuación diferencial lineal de primer orden y esta es su solución bien planteamos la ecuación diferencial nos dicen que tenemos nos dicen que tenemos una perdón una resistencia de 10 ohms entonces nos genera esta ecuación diferencial esta es su solución obviamente integramos y obtenemos la solución como ven esta solución es es una solución general yo puedo conocer la corriente en el tiempo cero en el un segundo en dos segundos en tres segundos en cuatro segundos después que cerré el circuito puedo conocer puedo conocer la corriente en cualquier tiempo esto a mí me ahorra muchísimo muchísimo tiempo por ejemplo si mi maestro me dice resuélveme este circuito eléctrico para los que se dedican a la ingeniería eléctrica resuélveme este circuito eléctrico pero dime cuál es la corriente en el tiempo cero en el tiempo y así entonces para que hagan eso en la vida en papel créanme que se van a tardar como dos días sobre todo si 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 le secciona los tiempos de un en un segundo hasta 50 o 60 segundos entonces con que hagan esta ecuación diferencial y la resuelvan pues ya se ahorraron muchísimo trabajo en biología bacterias en cierto cultivo se incrementan a una tasa proporcional al número presente si el número original se incrementa en un 50% en media hora en cuánto tiempo se espera tener tres veces el número original o cinco veces el número original esto es este es un ejemplo típico de biología del crecimiento de bacterias bien me genera una ecuación de este tipo es una ecuación fácil de separación de variables se puede resolver sin ningún problema y esta es la solución entonces sacamos la constante de proporcionalidad que es esta y las condiciones iniciales del problema y tenemos que a 1.35 horas yo voy a tener tres veces el número de bacterias con las condiciones óptimas por supuesto para su crecimiento y en casi dos horas en 1.95 no se ve aquí yo creo más abajo y en 1.95 o sea casi en dos horas voy a tener cinco veces es el número original de las bacterias como ven algo tan tan obvio de la vida cotidiana nos puede generar una ecuación diferencial y finalmente les traje este ejercicio porque también espero como me dijeron que era un público muy variado que había de todos los gustos este también se aplica las ecuaciones diferenciales también se aplica para la ley de Hooke de los resortes gracias a los resortes y a la ley de Hooke podemos andar en automóvil hoy en día los resortes que los amortiguadores de los autos este es el problema tengo un resorte cuyo peso son seis libras entonces lo estiramos cuatro libras abajo del reposo lo soltamos entonces nosotros podemos saber si su velocidad primero su posición luego su velocidad y luego su aceleración de acuerdo por la ley de Hooke bien esta es la solución tenemos este problema y planteamos una ecuación que nos da planteamos la ecuación y tenemos la solución entonces en la solución sustituimos las condiciones iniciales y esta es nuestra solución de de este problema y podemos saber si podemos saber la posición en cualquier tiempo igual entonces una vez que ya tenemos la posición que hacemos para una vez que ya tenemos la posición que ya conocemos la posición del resorte que hacemos podemos conocer su velocidad y su aceleración eso es muy fácil bien hasta ahorita ya hablamos un poco de lo que son las ecuaciones diferenciales de su utilidad y de los requisitos que necesito para resolverlas se encuentran en todas las cosas del mundo todas las cosas o eventos que generen un cambio en el tiempo pueden arrojar una ecuación diferencial y yo la puedo resolver y conocer más de ese evento y finalmente déjenme comentarles que la importancia del cálculo hoy en día en el mundo actual es enorme ya que la ciencia y la tecnología simplemente no serían sin no serían posibles sin el cálculo como les comentaba anteriormente las leyes de la naturaleza se expresan mediante ecuaciones que involucran funciones y esas funciones las podemos derivar o integrar y conocer más de las leyes de la naturaleza ¿de acuerdo? y finalmente esta sería nuestra vida sin el cálculo así de triste este sería nuestro transporte sin el cálculo todavía nos tendríamos que desplazar en carretas jaladas por caballos en distancias relativamente cortas o en barcos de vapor con velas o velas ¿sí? y eso es lo que son las ecuaciones diferenciales un tema muy light para que todo el mundo tuviera como que una perspectiva diferente antes y después de ¿sí? por su amable atención muchísimas gracias chau CC por Antarctica Films Argentina